¿Qué tal? Buenas tardes amigos. El día de hoy es diciembre 10 de 2011. Estamos visitando o revisando con una revisión de dos o tres minutos a Taringa.ner. Ya he revisado dos o tres sitios. Les recuerdo que yo soy un usuario nada más. Yo no soy dueño. Y me gusta dar mi opinión en unos dos o tres minutos. Taringa.ner es un lugar que conocí hace como unos tres meses. He venido aquí a ver lo que se escribe. Al parecer es un lugar donde mucha gente es la que escribe. No es un solo autor. Tengo entendido que hay otros dueños, dos o tres dueños, no sé. Pero la gente es la que por lo regular es. Se me ocurre pensar de que es un sitio como YouTube. Pero en vez de hacer videos, aquí la gente escribe lo que le llaman posts. Y tenemos en el inicio, tenemos una lista de artículos o pequeños posts, que le llaman. De las personas, esos cambian. Si le doy refresh, probablemente alguien ya escribió algo en esos segundos minutos. Y me ha gustado venir porque a veces hay mucha información buena y también a veces es divertido. Novatos es una sección por donde empiezas o donde empezamos por lo regular. Incluso yo todavía soy un novato, al parecer, porque hice algunos posts y nadie me da puntos. Algo así, se trata aquí este show. Y este, para abajo, puedo ver, a ver si puedo dirigirnos, privacidad de datos, Taringa tiene una ranking de 100, 155 en el Alexa ranking. Y tiene, en la parte del frente, bueno, en la parte del novato, déjame ver, en la parte del frente, tiene un page rank de 6. Aquí lo pueden ver. Y no he tenido una mala, mala experiencia con Taringa, pues, pues, este, como les digo, siempre cuando entiendes tú que son usuarios, como tú y como yo, los que escriben, pues, pues, es normal que encuentres errores, encuentres gente que quiere discutir contigo, que es gente que a veces nada más viene, por ejemplo, a molestarte. Y hay veces también gente grosera, pero también, como el título lo dice, dice aquí, inteligencia colectiva, pues, es mucha gente la que participa y eso ayuda. Bien, amigos, pues, eso es todo. Taringa, como les digo, en 2, 3 segundos, 2, 3 minutos, perdón, es todo lo que puedo hablar de él ahorita, por ahora no, si es mi video, la hago. Así que, nos vemos en otro video.